Música Termina una maratónica jornada mundialista en la cual la única noticia positiva ha sido el resultado de México y Polonia después veremos que implicancia tiene pero en la previa obviamente un empate y sin goles entre los otros rivales del grupo era a lo único o a lo que más podía aspirar Argentina para por lo menos cerrar con algo de alivio una jornada que ha traído una derrota muy frustrante una derrota que esperemos no caiga fuerte en ánimo del grupo no pareció caer tan fuerte a considerar las declaraciones de Lionel Messi de Ángel Di María, de los principales referentes de este seleccionado pero sí había aparecido durante el partido en el campo de juego porque si tuvo una desventaja si en algo corrió atrás permanentemente Argentina sobre todo en el segundo tiempo fue en lo anímico nunca pudo reponerse de los dos golpes de esos dos palazos recibidos en los primeros 7-8 minutos del complemento y después si bien tuvo algunas chances fue insuficiente Argentina fue, como dicen los españoles, a remolque permanentemente se le veía una carga muy pesada para los jugadores frustrados y hasta incluso el árbitro extendió muchísimo el descuento del partido los minutos del descuento del partido y ahí no tuvo ni siquiera ya algún centro deshilachado deshilachado el seleccionado nacional no había tenido un buen primer tiempo tampoco había sido en todo caso una primera etapa sin ritmo, sin dinámica hace poco Lionel Scaloni en Abu Dhabi decía los mundiales lo ganan los equipos inteligentes los equipos cautos quizás se le haya hecho carne esa declaración quizás lo haya convencido a su plantel de esa declaración bueno, vienen ahora días de considerar algunas alternativas de considerar algunos cambios seguramente en los laterales haya variantes veremos si también con Cuti Romero no creo que con Leandro Paredes veremos si con Papu Gómez si apuesta por otro delantero definitivamente con Julián Álvarez y no a Julián en una posición de mediocampista que ya no es la que tiene Julián fue frustrante, fue un golpe a partir de ahora renovar la ilusión simplemente y esperar que algún resultado ajeno vuelva a ayudar y sobre todo los de Argentina encaminen algo que increíblemente con esta derrota frente a Arabia Saudita parece torcido que es solamente la clasificación en octavo de final miren que objetivo corto con la ilusión enorme que trajo la selección a Doha que trajo la selección aquí a Qatar o se encuentro la selección aquí a Qatar la selección a Franca y a Franca la selección a Franca el medio delantero Gracias por ver el video.